...temperar el tráfico o pacificar el tráfico, atemperar la velocidad o pacificar el tráfico. El urbanismo táctico, evidentemente, se conoce en tarifa porque nosotros lo implantamos en tarifa en muchas ocasiones y tuvimos ocasión de empezar a hacerlo en la pandemia. Por lo tanto, lo que le estoy preguntando es si tienen, no, por lo que he entendido y por lo que yo le he preguntado, si habían avanzado en el diseño y posterior ejecución, era porque nos comentó, o se nos comentó en su día, que el carril bici no tenía sentido, no tenía un recorrido que fuera óptimo o tuviera sentido para la ciudadanía, cuando nosotros, ya digo, habíamos diseñado ese carril bici y estaba para su ejecución en diferentes lugares, principalmente porque entendemos que se puede trabajar en los dos sentidos. ¿Cuál es la cuestión? Lo que me sorprendió es que quisiera seguir trabajando con un plan municipal, digamos, de movilidad urbana sostenible, que se hizo, no sé si en 2006 o no sé cuándo fue, es antiquísimo, y lo que se pretendía cuando estábamos nosotros desarrollando precisamente la licitación del plan general de ordenación municipal era la actualización de este plan municipal, el plan de movilidad urbana sostenible, para, precisamente, adaptarlo a la nueva situación y a los nuevos conceptos que hoy se entienden. No se está haciendo nada en ese aspecto, se está yendo al, digamos, en ese sentido, bueno, al albur de alguna reunión o algunos conocimientos que se puedan tener, pero creo que era importante incorporar ese plan de movilidad urbana sostenible para adaptarlo a la situación actual. Yo recuerdo que en un pleno hizo valer ese plan antiquísimo que, además, no tiene, digamos, mayor viabilidad que la que tenía en su día, pues su diagnóstico, evidentemente, se ha quedado desfasado. Sigo con la siguiente pregunta. ¿El Ayuntamiento de Tarifa ha solicitado formalmente a Acualia como empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua que colabore con las zonas afectadas por la dana? El Ayuntamiento de Tarifa ha estado en contacto con Acualia. El jefe de servicio de aquí me dijo que había trabajadores de Acualia en Valencia, no concretamente al Ayuntamiento de Tarifa, pero que en un siguiente relevo si tenían que ir, irían los trabajadores de Tarifa. No se ha solicitado formalmente, se ha hecho en una conversación informal, entiendo, y no hay previsión por ahora, porque Acualia, efectivamente, porque trabaja en otros municipios, lo habrán mandado, pero no hay previsión de que, o no le han dicho todavía si va a haber algún trabajador del ente de Tarifa, del Servicio de Tarifa, trabajando allí en la zona afectada, ¿no? No hay ahora mismo previsión de ello, ¿no? Por escrito, ¿no? De todas formas, yo he hablado con el jefe provincial, con el señor Emilio, ¿no se llama, no? Y le dije que sí, se lo tenía que pedir por escrito, y me dijo que no hubiera ningún veniente, pero que en el momento que fueran para reemplazar a gente, si tenían que mandarlos desde Tarifa, los mandaría, igual en una mandada de otro municipio. Perfecto. Yo no, vamos, no… No tengo intención de que vaya gente de Tarifa obligatoriamente, pero sí que es bueno que el ayuntamiento de Tarifa, pues, insista o inste a nuestra empresa, como han hecho otros ayuntamientos, a que trabaje en la zona afectada, porque uno de los principales problemas, precisamente, era el saneamiento en la zona. ¿Por qué no se atienden las demandas de vecinales relacionadas con el cambio de ubicación de los contenedores de Calzadilla de Telles? En tal sentido, ¿por qué no se devuelven los contenedores a su ubicación inicial antes de que se efectuara su cambio por este equipo de gobierno? Además, nos consta que el 14 de mayo los vecinos y vecinas afectados por la actual ubicación han presentado un escrito al que no se le ha contestado, en ese sentido, precisamente. Con la venia, señor alcalde. En primer lugar, tengo que decir que sí que hemos atendido las peticiones y las demandas de los vecinos del retiro. De hecho, nos hemos reunido aquí en esta sala de pleno, tanto con el administrador como con los vecinos, ¿vale? También hemos intentado de hablar, hemos hablado en varias ocasiones con las asociaciones de empresarios para que tengan un horario para el depósito de la basura. Se ha hablado con Argisa el horario de entrada y salida de los camiones a ese lugar. También se ha hecho. La reubicación de esos contenedores a ese lado era una demanda histórica, porque era violento ver cómo se encontraba esa situación, esta bajada de cuesta del retiro, teniendo en frente a la montaña de África, y para nosotros era una decisión importante. Tan mal estaba cuando estaba detrás de Cáritas, como cuando estaba justamente detrás del hogar del pensionista. Siempre decimos lo mismo. Vamos, escuchamos a los vecinos, estamos buscando una solución para que les afecte lo menos posible. Entendemos que ahora mismo en el lugar donde está es el más idóneo. No se ve toda la porquería tirada por el suelo. Todo está hecho de cemento, tiene su manguera, su husillo para que se pueda limpiar en condiciones y estamos intentando de mitigar el mayor daño posible a los vecinos. Si se va a trasladar donde estaba anteriormente, no, rotundamente. Nada más que tenéis que ver vuestras redes sociales, esa demanda, la de ustedes y la nuestra, y en general la del ayuntamiento, todo lo que se… mal que se hablaba de la posición donde estaban esos contenedores. ¿Que podemos buscar otras soluciones? ¿Que eso está vivo? Pues sí. Pero ahora mismo en la actualidad es lo que estamos llevando a cabo. También quería comentar que hemos hablado con la asociación de… ya como ya he repetido anteriormente, con la asociación de empresarios para intentar de hacer en la medida de lo posible que se cumplan los horarios para que el depósito, porque el mayor daño que se ocasiona es el depósito del vidrio. Y para mitigar ese daño, pues intentando controlar los horarios, haciéndole partícipe también a la policía local, que ya que sí que la ordenanza está vigente, pues se puedan llevar a cabo, a quien nos respete los horarios, porque se ceda en el ruido y la molestia de los vecinos. Gracias. Los vecinos, evidentemente, se han reunido con nosotros, además de darnos esa información, y lo que piden los vecinos es que pasen al lugar donde estaban anteriormente, que tenían una vía más grande. Efectivamente, donde están ahora, evidentemente, están más escondidos, nadie lo niega, pero la logística es mucho menor y mucho peor que donde estaban anteriormente. Ahora mismo los tiempos de recorrido son mucho más largos donde están ahora, las maniobras de los vehículos son mucho más tediosas que donde están ahora, los ruidos afectan mucho más a la ciudadanía, en este caso hay vecinas donde están ahora, y evidentemente no hay una razón técnica, porque ya se lo contaba, y además, más que probablemente, ya se lo dijimos en el anterior cambio de ubicación, y se lo advertimos y se lo decimos ahora en este igual, cuando cambien de nuevo los contenedores, digamos, de modelo, en este caso los de envase y los de vidrio y demás, allí no caben, porque tienen que estar alineados. Por lo tanto, evidentemente, allí tendráis que hacer otra obra o reubicar o volver a dispersar, porque se han dispersado los contenedores cuando antes estaban en un único lugar. Por lo tanto, no hay una razón técnica y no se le ha contestado a los vecinos como una razón técnica, es una razón simplemente política y, bueno, en este caso partidista, porque entiendo que no sé si en este caso el equipo de gobierno o todo el equipo de gobierno está de acuerdo con esta mala solución en relación a este tema, y además los vecinos están bastante molestos con esta situación. La consejera de limpieza, Celia Rico. Ya, como le vuelvo a repetir, no es solo una decisión política, también es una decisión técnica. Hemos estado con todos los técnicos y valoramos que allí es la mejor solución que hay ahora mismo. ¿Qué hace? Nadie, evidentemente, quiere los contenedores cerca, ni nadie los quiere lejos. Nosotros también hablamos con la empresa que está haciendo la obra para que el camión pueda seguir hacia adelante y no tenga que hacer las tediosas maniobras, como usted bien dice. La entrada del parking se ha facilitado muchísimo más sin tener que tener los contenedores ahí delante. Y yo siempre digo lo mismo, si todo esto funcionara a la ubicación de los contenedores y todo lo que estuviera en su sitio, posiblemente ustedes no estarían ahí enfrente ni nosotros aquí, porque estarían donde tuvieran que estar. Entonces, son decisiones de lo que nosotros vamos haciendo. Y por ahora se va a quedar ahí y vamos a intentar mejorar la medida de lo posible, por supuesto, que escuchamos a todo el mundo, a todo el mundo, y contestamos a todo el mundo. Eso sí, muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Siguiente, aclarar que no se le ha contestado a todo el mundo, porque a este escrito no se le ha contestado. Punto uno, punto dos, evidentemente, es su decisión. Efectivamente, no estamos gobernando su decisión, decisión política que, además, creemos y nos ha ido, digamos, el tiempo ha ido dándonos la razón que se están equivocando. Cuando los pasaron al lugar donde estaban, antes de que nosotros los moviéramos, le dijimos que de ahí lo tenía que quitar y, efectivamente, lo tuvo que quitar. Y ahora le decimos que donde están ahora tampoco técnicamente van a poder estar en la ubicación en la que ellos tienen ahora. Ya lo veremos. Entonces, lo que es una obsecación política de no dar la razón a una cuestión que entendemos que es puramente técnica. Sigo. Bueno, quería agregar, como alcalde, una pregunta al tema de los conteadores. Esa calle, como bien ha dicho la concejala, llegará el momento que se abrirá, habrá mucho menos ruido y siguiera por ahí. Ni a la gente le gustaba donde estaban antes, cuando usted gobernaba, ni nos gustan cuando se cambiaron de sitio, ni nos gustan ahora. Yo, personalmente, donde estaban la primera vez que se cambiaron, me gustaban menos que ahora. Ahora, por lo menos, han recogido, está en un sitio más decente. Yo creo que está más que antes que debatido. Ya veremos a ver al final dónde terminan los contenedores, pero, de momento, tienen que seguir ahí. Que no gustaban antes, yo no he escuchado ninguna queja al respecto. Lo que sí había queja era la misma queja que existe ahora, que es del infibismo que existe al echar la basura afuera. Es así. Pero la ubicación nunca se ha cuestionado. Seguimos adelante. En la última comisión de seguimiento del agua, esta no está registrada por escrito, pero creo que es importante, se acordó a iniciativa técnica y de nuestro partido que se enviara un escrito a la Junta de Andalucía expresándole la enorme importancia de la licitación de la obra de aliviadero del Tubarco, ya que el proyecto se terminó de redactar hace casi ya dos años y aún no se sabe nada sobre dicha licitación. Digo que es importante porque ya, afortunadamente, la obra de la estación de bombeo está dando su fruto y, por lo tanto, prácticamente todo lo que era el revoque que se provocaba en el paseo marítimo, eso se va a solucionar, esperemos, en breve. Y lo que quedaría, evidentemente, todo lo que había de revoque pasaría al Tubarco y, por lo tanto, lo que quedaría es la solución definitiva que, como digo, el proyecto está terminado, se consiguió que se redactara el proyecto y ahora lo único que queda es esa licitación. Por eso le pedimos en esa comisión que se enviara este escrito y, sobre todo, porque, digamos, por hacerlo formal y, sobre todo, le haga un seguimiento a esta cuestión. A la Junta de Andalucía se le ha requerido varias veces a la Consejería de Agricultura que lleva el tema y lo tiene dicho. Me ha dicho que están pendientes a ver ya si terminan para adjudicar lo que es la obra, porque prácticamente ya lleva mucho tiempo y lo prometieron, sinceramente, yo también se lo dije, que eso hay un año y pico y va a estar y vamos a cambiar unos dos años y aún no está terminado. Mi pregunta es con que se ha enviado el escrito que se acordó en la comisión de seguimiento. He hablado con el jefe de obra del ayuntamiento para elaborar el escrito y mandárselo. Aún no lo he firmado para mandárselo. No se ha enviado todavía. No se ha enviado. Vale. Una cuestión de importancia debería de haberse enviado ya. Paso a la pregunta sobre la VPO del Matadero y Estramuro. Bueno, como anteriormente, evidentemente se lo hago. Es un proyecto, entiendo, importante. Es un proyecto del que tiene que estar plenamente enterado el principal responsable del ayuntamiento y, por lo tanto, le hago las preguntas a usted al respecto. Porque es un proyecto, entiendo, de los 27 viviendas que debe ser importante y debe conocerlo al bebillo. Por lo tanto, nosotros lo hemos conocido a través de medios de comunicación y también por un expediente del área de fomento en el 2024-4066, que lo hemos solicitado, en donde viene la documentación que ahora mismo está registrada en el ayuntamiento en relación a estas viviendas, que, por cierto, es del área de fomento. Yo no he visto todavía esa carpeta de vivienda que era, digamos, una acción estrella por parte de este equipo de viviendas. Lo he visto en el área de fomento. Le pregunto, como primera pregunta, ¿les ha llegado ya la resolución de la concesión de la subvención? La subvención no la han garantizado. Está abierto el micro, sí. La subvención sí nos ha llegado la resolución que tenemos la subvención. Tenemos la subvención para los 97 viviendas. La resolución ya ha llegado de la subvención. Una cosa es que le digan que oficiosamente la tienen, que pueden empezar a trabajar en el tema, pero la resolución ha llegado ya. Hablando con la delegada de urbanismo de la provincia, con Carmen Sánchez, me ha dicho que eso la tenemos y que dentro de unos días llegará la resolución. Posiblemente que la subvención va para adelante. En definitiva no ha llegado la resolución. Exactamente. Vale. ¿Tiene ya la resolución? Me comenta el interventor que ya la tiene, que no me lo he comunicado. Perfecto. Es que cuando nosotros pedimos el expediente no estaba la resolución. No está, pero ha llegado ya ahora. Ha llegado a la posterior y, por lo tanto, tampoco había un decreto de transferencia de, digamos, de generación de crédito. O existía y no lo tenía. Se va a tramitar. Sí, vamos, y yo no lo he visto. Por eso que me extrañaba que hubiera llegado la subvención. No estaba en el expediente y no había un decreto de generación de crédito y, por lo tanto, me extrañaba. Se va a generar, se va a generar esa tramitación de crédito porque en cuanto que llegara lo que estábamos era pendiente de eso. Perfecto, muchas gracias. No podíamos hacerlo antes antes de que llegara la subvención para que después no llegara. Perfecto, continúo. ¿Se ha licitado ya la redacción del proyecto? ¿Tiene la…? ¿Perdón? Que no sé si me toca a mí o es que me acaba de cortar. Es que era la pregunta anterior. No, simplemente decía que la resolución sí está. Lo que sí había, había un problema y no estaba en el expediente cuando ha sido ahí. Ya se ha incorporado. Hubo un error y no la había incorporado, pero ya está incorporado en el expediente. No hubiéramos ahorrado esta pregunta si me la hubieran mandado. Porque si saben que yo he, digamos, pedido el documento, el expediente y no estaba porque había un error, lo normal, lo suyo, es que me hubiera llegado esa resolución porque ya he preguntado. Entonces, no hubiéramos ahorrado esta pregunta. No pasa nada. Si pueden, porque ya he pedido, no sé si lo tendré que volver a pedir, pero si ya he pedido el expediente, no sé si me volverán, tengo que volver a pedir esa resolución o me lo mandarán de oficio. Pregunto. Bueno, ¿me mandarán la resolución de oficio, ya que está? Si se toma nota, se le manda de oficio, ¿no, señor secretario? Y si no, pues… Perfecto. Y si tiene la petición hecha… Si yo tenía el expediente, no estaba en el expediente, porque hay algún error, pues no estaba en el expediente. Faltaba en el expediente, ya ha llegado y la tiene hecha, se le puede mandar. Seguimos adelante. Se ha licitado… Se ha licitado ya la redacción del proyecto. Sí, con lo venía. La oficina técnica tiene ya finalizado los pliegos. Y nada, hay pendiente de que, bueno, se acompañe de los informes pertinentes de intervención secretaria y demás y se mande a contratación para su licitación. Ese pliego es un pliego… Se sabe qué tipo de contrato sería. Ese es un contrato abierto patrimonial. Se va a, digamos, a licitar el proyecto y la obra, porque yo estuve preguntando y se tenía esa intención, pero creo que formalmente eso no se puede hacer. Se tiene que hacer por separado. Se ha separado. Se ha separado. Primero el pliego depende de… La licitación de los pliegos para la redacción va por un lado y la obra de dirección va por un lado. Entonces, y en este caso sería, por lo tanto, no sería un SARA, no sería un armonizado, sino sería un abierto y que lo llevaría a patrimonio. ¿No? Claro, por la cuantía y demás, siento que por la información de contratación… Patrimonial, perdón. Perdona. El proyecto lo hace… El proyecto lo hace… Lo hace el… Es que es servicio. El proyecto lo haría… El proyecto es una licitación de contrato. La licitación de contrato. La licitación de contrato normal, ¿no? La licitación de contrato. Efectivamente. Pero que ya se… Ya se han… Ya el pliego ya se ha aprobado, porque yo no he visto ninguna aprobación de expediente, porque por decreto se aprueba expediente, se aprueba… Hay unos informes de fiscalización… No, por favor, no está el pliego todavía. No ha llegado nada. Por lo tanto, lo único que entiendo que hay es un borrador de pliego de prescripciones técnicas. No, el pliego ya está… Pero hay un expediente abierto ya para redacción del proyecto. No, el pliego ya está… No, le estoy preguntando porque tiene su sentido. Ya, digamos… Hace el expediente y abrirá el pliego. Es decir, que todavía solo hay un pliego de prescripciones técnicas, que todavía no hay una providencia de inicio. O sea, todo esto, digamos, que tiene un procedimiento y lo que únicamente hay ahora mismo es un borrador de pliego de prescripciones técnicas para el proyecto. El borrador, pero el pliego prácticamente está ya para la licitación. Digo borrador porque todavía no está… Sí, porque no está publicado. No está en un expediente, no está formalmente… No está publicado. Digamos, examinado. Examinado, publicado. Vale. ¿Cuánto tiempo, ya que tienen en el pliego de prescripciones técnicas, cuánto tiempo se prevé, se invertirá o han previsto que se invertirá en la redacción del proyecto? Creo que la estimación del plazo está en tres o cuatro meses. Gracias. Supongo que sabrán, porque lo saben, en la documentación que han enviado a la Junta de la Lucía para la aprobación, pues ya está aprobado, para aprobar este proyecto, esta subvención de Next Generation, a través de los fondos de Next Generation, estamos hablando de que en septiembre ya debería haber estado aprobado el proyecto, septiembre de este año. Estamos ahora mismo en la fase que acabo de comentar. ¿Vale? Septiembre de 2024. O sea, que ya debería… El proyecto debería estar ya aprobado y adjudicado, o sea, en redacción. ¿Vale? Eso lo tienen en, digamos, la documentación que ustedes han enviado a la Junta y ese es el cronograma con el que ustedes estaban trabajando y con el que entendían que iban a cumplir los plazos a junio de 2026. Sigo adelante con las preguntas. ¿Se ha llegado ya a un acuerdo con las familias, asociaciones y hermandades que actualmente hacen uso de esos equipamientos? Estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Hemos tenido reuniones. Cuando lo tengamos, lo más concreto, se lo hemos tenido. No tienen todavía ningún acuerdo con ninguna… Acuerdos exactamente no, pero ahí ya hemos hablado dónde vamos a ir, hay que estar seguros dónde van a ir, dónde caben los pasos, dónde hay que ir la familia y estar en tratamiento con ellos y en contacto con ellos. Por lo tanto, por ahora no hay… Vamos, ahora podemos saber dónde van a ir, pero hay que decirlo con los pies en el suelo y con toda la seguridad. A mí no me gusta decir las cosas, que hoy digamos esto y mañana no sea esto. Vamos, yo… Tenemos que buscar un espacio… Yo estoy preguntando por este tema porque… Hay sacar, hay de ahí tres familias. Y luego un montón de asociaciones y hermandades que tienen los pasos ahí. Sí, yo lo entiendo. Pero es que se ha anunciado, hago muy platillo, que va a haber 97 viviendas en tarifa, un anuncio importante con esta cuestión. Y, por lo tanto, es verdad que se ha hablado en alguna ocasión en el pleno, pero ya ha sido público de esta forma y, además, con unas declaraciones importantes al respecto. Y, además, es una noticia que entendemos que es buena para el municipio. Y, a partir de esa noticia, las hermandades y todo eso se han puesto nerviosos. Pues, entonces, no estaría tan hablado todo. ¿Eh? Entonces, no estaría tan hablado. No, 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 por eso te digo, que se ha ido hablando con ellos. No estaría tan hablado. Sigo adelante. ¿Nos podrían decir dónde van a ubicar todos los enseres y equipamientos municipales que actualmente se almacenan o guardan en el matadero? Antiguo matadero. Está con los cascos. No sé si se entera. Perdón. Los enseres están en el matadero. Si tenemos previsto, ¿dónde nos vamos a llevar? Los enseres son, quizá, los que son las... ¿Dónde la mamá? ¿Dónde la mamá? ¿Dónde la mamá? ¿Dónde la mamá? Hola, venía, alcalde. ¿Te refieres a lo que es jardinería y lo que es las maderas que tiene carpintería? Allí también, ¿verdad? Los enseres en el que tenemos allí del ayuntamiento. Sí, sí, está pensado dónde van a ir. No te preocupes. Están pensados. ¿Dónde van? Es dónde van. ¿Eh? Cuando llegue el momento, lo sabrá usted. No creo, no creo, no creo, no creo que esa sea una contestación adecuada y seria para un tema tan importante para los ciudadanos y ciudadanas de tarifa. Por lo tanto, si está, si sabe dónde se va a ubicar, porque ya lo otro, digamos, depende de terceras personas, pero esto depende de solo una planificación del propio ayuntamiento. Lo otro depende de terceras personas. Esto entiendo que debería estar ya cerrado, porque, como digo, esto tiene su sentido, esta pregunta tiene su sentido, porque hay unos plazos que cumplir. Y se dice aquí, en el artículo que se comenta, tiene unos plazos muy cortos, muy estrictos y muy cortos. Y, por lo tanto, todo esto debería estar ya perfectamente planificado y engranado. Si a mí me dicen que se sabrá en su debido momento, creo que es mejor no contestar, mejor decir que me lo dice por escrito cuando llegue el momento. Perfecto. Muchas gracias. Sigue las preguntas, entonces. Sigo las preguntas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Saben ya cómo van a financiar los más de ocho millones de euros que tiene que aportar el ayuntamiento de Tarifa? ¿El dinero del PMS? Por supuesto que no, porque no hay. Está bueno ello. Que no hay suficiente. Que no hay suficiente. Bueno, lo dice usted que no hay. Ya usted dice, porque dijo que quedaba tanta cantidad en el PMS que, como usted dijo, tampoco hay. Nosotros no lo hemos visto. Hay centona de tres o cuatro millones de euros en el PMS. No, el interventor está aquí a mi lado, porque yo pensé que, digo, me voy a quedar por las preguntas si hace una pregunta. Ese dinero no hay en el PMS. Vamos, pues, entonces usted, ¿las cuentas las lleva usted o las lleva el interventor? No, no, que muy bien, que si el interventor dice que no, pues, perfecto. Dice que no, él me ha dicho que no. No, hay tres millones de euros. ¿Eh? Ahora… En el interventor no hay tres millones de euros. No hay. Entonces, ¿tiraremos dinero de remanentes de tesorería o ya estamos estudiando también otras formas cómo podremos financiar los ocho millones restantes? Mi pregunta es si saben ya cómo lo van a financiar. ¿No lo saben? Estamos buscando la mejor forma. Puede ser de remanente, puede ser vendiendo parcelas municipales. ¿Eh? Yo le voy a hablar muy claramente. Sí, sí, sí. Porque sabemos que el crédito ICO ni lo puede pedir el ayuntamiento, ni lo puede pedir un tasa, ni lo puede pedir la Casa de la Juventud, porque con el negociado que usted hizo con el Gobierno Central y con Hacienda no podemos pedir un crédito ICO. Si hubiéramos tenido otro tipo de negociación, quizás con el Gobierno Central, pero al menos se debía que no hubiera esta cosa, lo hubiésemos podido pedir. Bueno, ahora podríamos hacer una cosa, pedir un crédito al banco, quitarle la hipoteca y ahora pedirle dinero al banco. Lo que pasa es que es interés. Todo eso se está estudiando. No, no, no termina usted de aclarar. No, no, ya le ha aclarado usted la pregunta. Usted ha dicho que me ha acusado. No, no le ha acusado, no. No le ha acusado. Es una cosa que está hecha antes. Yo cuando nosotros llegamos aquí, hizo un acuerdo para quitar la deuda, de la cual esa deuda está ahora mismo en un plan de ajuste. Y ese plan de ajuste nos obliga a que no podemos pedir crédito ICO. Tiene una, no, 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 el plan de ajuste. Si se hubiera hecho otro compromiso, hay un compromiso de que hay que ir pagando, hay que ir meses, hay que ir meses, hay que ir meses, que por cierto, hay un remanente de dinero, que yo lo digo el mismo de una cosa que digo la otra, para ir pagando. Nosotros, de hecho, también le hemos quitado un dinero a la deuda pensando que íbamos a tener más ventajas. Si sabemos que no vamos a tener estas ventajas, no lo hubiésemos quitado ese dinero a la deuda. Ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. ¿No lo hubiésemos quitado? Ahí lo tiene usted. Porque hemos conseguido una ventajas de obra a toda rápida. Usted mismo se ha contestado. Usted mismo se ha contestado. Se sabía, y en este caso si le pregunta, si antes le ha preguntado al interventor, le puede preguntar otra vez al interventor. Se sabía desde antes de 2024 que si nosotros trabajamos con la premisa, igual que ustedes habrán trabajado con la misma premisa, de que cuando se baja de la deuda del 110% ya se puede financiar el ayuntamiento de tarifas. ¿Por qué lo pedimos? Y lo pedimos en un informe. Lo tenemos en un informe de intervención en su día que nos hicieron que cuando se baje del 110% ya puede financiarse el ayuntamiento de tarifas. Ahora se sabe, por cuestiones que ya digo, que nosotros no sabíamos porque técnicamente no se nos había informado, que aun bajando del 75% que ya han bajado, no se puede. Eso lo saben ahora, porque se lo han, digamos, desde la parte de intervención tendrá conocimiento ahora. En su día, cuando nosotros firmamos el plan de ordenación para sanear el ayuntamiento de tarifas, que si está insinuando que no deberíamos haberlo hecho y deberíamos haber mantenido esta deuda con la Seguridad Social, entonces está diciendo que esta subvención ni por asomo podría haberla pedido. Yo, por lo tanto, entiendo que no le estoy pidiendo que me dé las gracias, pero sí, por lo menos, se ajuste a la realidad y a la verdad. Lo que le digo es que antes de 2024 se estaba trabajando con una premisa que ahora, en 2024, se sabe, que es que ahora mismo no se puede financiar este proyecto con proyectos a largo plazo. Eso no se sabía cuando nosotros estábamos gobernando. Por lo tanto, creo que debe quedar claro en este pleno porque se está insinuando o se está acusando al interior del gobierno de cuestiones que no son reales. Si no, ahí tiene. Antes le ha preguntado al interventor si el PMS tiene más de tres millones de euros. ¿Ha dicho que no? Perfecto, lo admito. Yo creía que tenía más porque es verdad que en esos datos me puedo perder, porque es verdad que nosotros… Yo entendía que lo habíamos trabajado y creía que eran más, pero parece que no. Pero en 2024, antes de 2024, ¿se sabía por parte de la intervención que no se podía financiar a través de esto? ¿Si se bajaba del 110? La respuesta es yo, personalmente, no, porque si no, no lo hubiésemos bajado. Porque nosotros siempre nos han dicho que bajando del 110 teníamos las manos un poquito más abiertas. No los brazos abiertos. No, no, señor Ruiz. Y usted lo sabe. Entonces, usted me está dando la razón que si usted no lo sabe, yo tampoco. Si usted no lo sabía, yo tampoco lo sabía. Por lo tanto, no me achaque una cuestión que usted tampoco sabía con los mismos técnicos. Pero yo no la achaco eso. La achaco que a lo mejor no transforma de financiar el plan de ajuste. Que había otra forma de financiar el plan de ajuste. Que no era ese compromiso firmado. Aquí estamos. A lo mejor no hay que ir quitándole, año a año, quitándole la deuda. Señor Ricardo, vamos a ir acortando el tema. Si no es eso. Usted me ha acusado de eso justo hace un momentito, que está en el acta, porque ahora hay videoacta y está en el acta. Me ha acusado de eso, pero no solo usted, sino que en la prensa también se ha dicho públicamente eso mismo. Por lo tanto, es un discurso que tiene ya todo el equipo de gobierno y, por lo tanto, hay que desmontarlo. Y hoy, aquí, en la sesión de pleno, se ha desmontado claramente. Eso no se sabía ni por parte del actual equipo de gobierno, hasta que han mirado las indicaciones del ministerio para 2024, ni el actual ni el anterior. Por lo tanto, no se puede achacar al anterior equipo de gobierno que no haya financiación ahora. ¿Está claro, no? Vale. Sigo. El portavoz de Nueva Javier tenía pedido la palabra. No sé si él abre este tema. Sí, con la venia. No, con respecto a… Únicamente, aclarar con respecto al tema de la financiación. No es el primer obstáculo que nos estamos encontrando para llevar a cabo la construcción de estas viviendas. En cuanto a los plazos, si se fijan, la resolución, cuando la reciba, nos ha llegado el 7 de octubre. Entiendo que es de recibo pensar que, cuando la han dado lugar fuera del plazo de septiembre, como usted bien ha dicho, es porque se tienen contempladas algunas prórrogas, unos pasos para el cumplimiento de esto. Si no, no tendría mucho sentido que, sabiendo para lo que es la subvención, nos la concedan y nos manden una resolución a 7 de octubre, cuando había que tener el proyecto hecho en septiembre. Insisto, nuestro planteamiento en el tema de las viviendas es firme. Es decir, vamos a seguir trabajando en la construcción de estas viviendas y otras más, que ya se irán anunciando. Y ya digo, vamos a insistir y vamos a seguir trabajando, tanto en la licitación del proyecto, como en la búsqueda de financiación, que ya, como bien le ha dicho el alcalde, ha adelantado, hay un número de parcelas en la lanterra, concretamente, que no son de interés para este municipio, porque son parcelas para terciario y para hoteles o parcelas para chalets unifamiliares. O sea, son unas parcelas que para nosotros no tienen ningún tipo de interés, porque no es la finalidad de este ayuntamiento construir un hotel. Entonces, pues, con la enajenación de estas parcelas, que el dinero pasaría al PMS, entonces sí podríamos ir contando ya con un montante importante para la construcción de las viviendas. Sin cesar en ver cómo podemos solucionar el problema este de estar adherido al fondo de ordenación de riesgo, porque, claro, esto para tarifa no puede ser admisible. De alguna forma tenemos que desbloquear esto, porque, bueno, el que no podamos pedir financiación, pues, es un obstáculo muy importante para seguir con estos planes de construir viviendas. Que, insisto, que ya estudiaremos la fórmula, estamos en ello, y, bueno, no sé si se planteará una nueva refinanciación de la deuda a través de una entidad bancaria. En fin, lo que sí está claro es que porque el fondo de ordenación, como usted bien sabe, viene una excepción siempre que lo contemple la norma. Pero, claro, no podemos estar tampoco aquí pendientes a que haya un cambio normativo que nos permita y nos desbloquee esta limitación. Por lo tanto, insisto, para nosotros la vivienda es una prioridad absoluta, máxima, es prioritario, y vamos a seguir trabajando con subvención, con más subvenciones, con enajenación de suelos que no sean de interés, porque no son para viviendas, sube pie de más. Y, bueno, nada, muchas gracias. Bueno, sí, en el caso, porque entiendo que tienen los plazos muy medidos, le digo por otras cuestiones, efectivamente puede pedir prórroga, pero si es una financiación europea, ellos tienen sus plazos. ¿Por qué ha pasado con la subvención de 2022? Pues lo sabe, la subvención de 2022 lo que ha pasado, que han tenido, han habido proyectos que no se han podido ejecutar precisamente por los plazos, y por eso en 2023 han tenido que sacar ese boja al que habéis acogido vosotros. Por lo tanto, los plazos son los que son a priori, porque en 2022 ya ha pasado y han tenido que sacar esta nueva resolución la consejería de este caso para, digamos, poder completar o financiar otros proyectos. Por lo tanto, no se fíe de esta cuestión. Es más, si hay una prórroga, evidentemente, bienvenida sea. Y, ya digo, nosotros, evidentemente, trabajaremos para que eso se modifique, para que puedan hacerse esas viviendas, ya que han empezado con esta cuestión. Pero la realidad es que se ha anunciado una 97 viviendas a través de una subvención que ahora mismo está, por lo que todavía no he terminado, está en el aire. No hay nada cerrado prácticamente para, digamos, llevar esto a cabo. Se sabe que tenía la resolución que le ha llegado hace dos días y medio, pero no tienen todavía nada desarrollado en relación a esta cuestión. Pues, ya digo, no tienen el proyecto todavía, que debería tenerlo en septiembre de 2024 terminado, y no tienen todavía la financiación en relación al suplemento de financiación, que son los ocho millones, porque no saben si van a hacerlo a través de remanente o a través de licitar estos terrenos, que si lo van a hacer a través de la licitación de terreno, saben que eso, digamos, requiere otra licitación con un contrato, que no sé si sabe por el importe, sabe qué contrato es, pero es un contrato SARA, un contrato armonizado, que tiene un mínimo de 35 días y, por lo tanto, es mucho más complejo que cualquier otro contrato. Por lo tanto, y aunque lo hagan así, entiendo que intervención, hasta que no tenga los ocho millones de euros recaudados, no dará consignación presupuestaria para seguir la cuestión. Pues no es una…, si se licita a un privado, no es lo mismo que a un público. Es decir, que tú puedes tener confianza en que un público, la Administración pública, al final terminará pagando y, por lo tanto, puedes iniciar con esa, digamos, expectativa de que te van a pagar, pero si lo licitas a un privado, evidentemente, entiendo la intervención, no se arriesgará a dar consignación si no tiene dinero en caja hasta punto por punto, dinero euro por euro. Por lo tanto, si se va a hacer licitación, ¿saben el tipo de contrato que es? ¿Lo han investigado? ¿Lo saben? ¿O es lo que yo supongo que será que es un SARA, es un armonizado? A ver, insisto, con el tema este de la subvención, nosotros barajamos desde el minuto uno, que vamos muy apurado de tiempo. Eso lo tenemos en cuenta y en lo que estamos haciendo sabemos que los plazos nos persiguen, no por eso, y vamos a dejar pasar la oportunidad. Tenemos que intentarlo y seguir adelante con ello. Lo único que nos… La premura viene precisamente por el tema de los plazos de la subvención, no, pero por el tema de que haya que enajenar unos suelos y haya que acudir a un tipo de licitación u otro y haya que alargar más los plazos, además, ese no sería un inconveniente. Como le digo, nosotros vamos a seguir adelante, sea cuáles sean los plazos. Lo único que se pone en riesgo aquí, como digo, es la subvención, pero no por ello vamos a dejar de construir las viviendas. Esa era mi pregunta. En definitiva, eso se lo iba a preguntar al señor alcalde, que veo que está ahí discutiendo. No le gusta oírlo, pero ya le digo, estas subvenciones estaban desde el año 22. Y nosotros no vamos a renunciar a ellas y vamos a seguir. Se lo acabo de decir. A la espera. El año 22, que no se le informa, como se ha informado a través de un correo, a fomento sobre esta subvención y, por lo tanto, se ha tramitado. Insinuar continuamente que el anterior equipo de gobierno no ha hecho este tipo de cuestiones, efectivamente, ustedes han trabajado desde cero en esta cuestión, desde cero, pero no en temas de vivienda se ha trabajado de cero. Eso es una mentira como la copa de un pino. Lo diga todas las veces que lo quiera decir. ¿Qué es lo que tenía hecho en materia de vivienda? Dígalo. Dígalo, lo que tenía hecho en materia de vivienda. Dígalo, lo que tenía hecho en materia de vivienda es aprobado. ¿Qué es lo que tenía hecho en materia de vivienda? No, es que me ha hecho una pregunta. No, pero no puede estar los dos. Espera que los micros se encinden y se apaguen. Yo lo tenía operativo. Yo creo que ya está más que debatido. Aunque este es un tema muy delicado y un tema muy complicado y sabemos, ¿no? Porque si tenemos que licitar, tenemos que estar acondicionados a la subvención. Si no estuviera acondicionada a la subvención, pues tú podías licitar y podías sacar una partida y podías dividirlo en dos partes, por ejemplo. Es algo diferente. Yo no me entera muy bien de lo que me ha querido decir, señor alcalde, pero vamos, en definitiva, lo que estoy preguntando es por un tema básicamente importante. Muy importante. Lo que ha creado, digamos, un efecto llamada en las resoluciones que ahora mismo en el registro de demandante de vivienda, cuando se nos achacó en su día a nosotros, ahora se ha creado este efecto llamada, cuando realmente no tiene nada cerrado, nada cerrado, que es lo que he querido dejar ver hoy aquí en este pleno, porque a las preguntas que se le están haciendo es un ya veremos, en el momento adecuado se le dirá, todavía no tenemos nada cerrado con tal persona y, además, el problema es que el trámite administrativo es complicado. También les digo que los pliegos de prescripciones técnicas de todas estas licitaciones son pliegos muy complejos. Lo digo porque ya le han tumbado, ya le tumbaron precisamente para este expediente, le tumbaron en su día el pliego, o sea, la licitación se la tumbaron para lo que era el proyecto inicial. El estudio y el proyecto inicial se la tumbaron porque hubo una alegación por parte de una empresa que dijo que así no se podía hacer esa evaluación, esa valoración y se la tumbaron. Por lo tanto, este tipo de proyectos, este tipo de licitaciones son complejas y, por lo tanto, requieren mucho tiempo. Por lo tanto, no se puede venir a decir a la ciudadanía que se van a desarrollar esas 97 viviendas en junio de 2022 y de 2026, cuando realmente es lo que dice la subvención, pero no es real, no es una realidad. ¿Qué es lo que queríamos nosotros expresarles? Cuando nos han dicho que, además, yo le pregunté al anterior pleno si esto lo iba a hacer Hurtaza o se iba a licitar, usted me ha contestado lo mismo. Cuando llegue el momento, se evaluará si es necesario, parece que tienen el argumentario bien cogido, cuando llegue el momento, se evaluará si es necesario proceder mediante una licitación pública o si conviene o corresponde hacerlo la empresa municipal Hurtaza. ¿Lo tienen ya claro también? Hurtaza, igual que sabe, no puede ser ingresos. Pero tienen claro que lo pueden, pero el argumentario lo pueden encargar. ¿Dónde van a ser a través de Hurtaza? No se van a hacer a través de Hurtaza. Por lo tanto, no lo van a hacer a través de Hurtaza. Exactamente. Y yo creo que está… Perdón. ¿Saben entonces qué tipo de contrato tendrán que hacer? ¿Qué tipo de licitación tendrán que hacer? ¿Es otra licitación? Otro tipo de licitación. ¿Y qué licitación sería? Por el importe. Igual. Cuando llegue este momento, primero tenemos que sacar el proyecto de licitación. No, señor alcalde. En este caso, usted puede saberlo, puede preguntarle al señor secretario y quiere darme contratación. Es un contrato de 12 millones de euros, por lo tanto, entiendo, si al menos me equivoco también… Un contrato mayor, un contrato público, donde tiene que… Un SARA, un armonizado. Un armonizado. Claro, no hace un contrato directamente a dedo y a mano. Eso es lógica. No, pero yo le estoy preguntando… ¿Por qué le hago estas preguntas? Porque los contratos armonizados tienen unos plazos mucho más largos, mucho más… Sí, ya lo sé. Mismo largo mucho más que otros. Con ese tema estamos… Los que nos preocupamos por ese tema estamos que no dormimos, por lo menos yo. Porque pienso que tenemos que llegar y cada día que pasa un día es como si fuera un mes. ¿Entiendes? Si no, no nos hubiesen movido a Sevilla, buscar la subvención, que nos la hayan aprobado, que tengamos la subvención para ahora tener que devolverla. Tenemos que luchar, como sea, para que esto salga adelante. Y lo que esperemos es que no haya ninguna traba por parte de cualquier administración. Incluso de nuestra casa, porque yo creo que estamos hablando de las viviendas sociales con la falta que hacen en el pueblo. ¿Nuestra casa a qué se refiere? A casa de todos los tarifeños. ¿Una traba de casa? No la entendió usted muy bien. Espero que por parte de la oposición no haya ninguna traba. Lo digo claro. Por nuestra parte sí. Por eso digo. Por una traba por nuestra parte. Hombre, pero digo, porque estoy poniendo muchas alegaciones que no va a llegar, que esto no, que esto no lo puede hacer así. No, no, lo que le estoy… Déjalo que nosotros trabajemos y vamos llevando el proyecto adelante. Lo que estoy… Tenemos que sacar el proyecto, tenemos que sacar el proyecto de licitación, tenemos que sacar la licitación, quien vaya a hacer la obra, la contrata, todo esto hay que sacarlo. ¿Eh? ¿Me entiendes? Y no es una cosa que tú la sacas en privado. Lo sabemos, la Administración, los pasos que hay que seguir y lo lenta que es la Administración a veces, porque tiene, no por nada, sino porque tiene que cumplir los plazos. ¿Eh? Esto es como una empresa privada que es muy diferente. Y hay que luchar por ese tema y tenemos que seguir luchando para que podamos llegar, porque nosotros lo primero que queremos hacer son que tengamos las viviendas y que nos salga adelante. Ahora que tenemos otra realidad, ya que se llevan muchos, muchos años sin hacer una vivienda social en tarifa. Le abro usted el micro. Si me pregunta, si me pregunta a mí, si esto en este sentido se ha avanzado o ha avanzado mucho, se ha avanzado en el sentido de que ustedes avanzan como avanzamos nosotros con la espadaña y lo único que tienen que hacer es licitar el último paso, lo único que tiene que hacer usted es hacer el último paso. Si usted me pregunta a mí si yo estoy en la situación de gobernar dentro de tres años o dos años y esto está simplemente para licitar, yo la licitaría, porque creo que es bueno para tarifar. No haría lo que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno de no aprovechar lo que ya se ha hecho diciendo con la excusa, mala excusa, de que no se ha hecho. Si usted me ha preguntado eso, se lo digo. Si esto está ya avanzado y maduro, por eso le estoy preguntando, porque nosotros fiscalizamos para saber en qué situación están los expedientes para, en el momento en el que nosotros tengamos que gobernar, saber lo que hay en el ayuntamiento, no llegar sin tener ni idea, ni idea de lo que hay ni de lo que debe haber. Entonces, por eso estamos preguntando y por eso fiscalizamos como fiscalizamos. Por lo tanto, las preguntas son pertinentes tanto para fiscalización del ayuntamiento de tarifa, o sea, en este caso, de la corporación, en este caso, del grupo municipal, y también para que los vecinos y vecinas de tarifa conozcan, sepan de qué estamos hablando. Si es una realidad palpable, si el ayuntamiento está llevando este proyecto cerrado y con todos los parabienes, o todavía está todo absolutamente abierto y por eso, y lo que se ha querido hacer es un lavado de imagen inmediato. Señor Ruiz, esto no es un lavado de imagen. Esa es la última palabra. Esto no es un lavado de imagen. Esto, si no se termina en esta legislatura, sería un grave error y un fracaso para esta legislatura. Os lo digo sinceramente con todo el dolor de mi corazón. Entiendo que si la siguiente legislatura, y ustedes tienen la suerte de gobernar, me imagino que lo tendrán avanzado a lo máximo. Pero no comparemos esto con la espadaña, que dice que estaba avanzado, cuando es verdad que nos han dicho los técnicos y nos tenemos que regir a lo que dicen los técnicos. Igual que en este proyecto nos tenemos que regir el proyecto. El proyecto tiene que salir a licitación. La constructora tiene que salir a licitación. Todas estas cosas lo sabemos. Y tienen unos plazos más largos, porque no son proyectos sencillos, son proyectos con unos valores muy importantes. Y lo sabemos. Y en ello estamos. Y sabemos que los plazos son muy cortos, pero entiendo que podemos tener tiempo de llegar, de llegar sin dormirnos y sin dormir. Muchas gracias. En todo esto que hemos comentado, yo lo único que me ciño es la documentación que tengo. Y la documentación que tengo, y la que ustedes habéis mandado para que os aprueben el proyecto, hay un cronograma. Un cronograma. Dice los hitos, va comentando los hitos. Y los hitos, en este caso, el último hito, o sea, en 2024, tenían que tener adjudicada la obra, ya debería estar adjudicada la obra en noviembre de 2024, este mes. Ya debería estar adjudicada la obra en noviembre de este mes. No está. Y, además, se pone en ese cronograma que el inicio de la obra sería enero de 2024. Algo que no han parado de repetir a las diferentes asociaciones, hermandades que no habían hablado con ellos, pero se han enterado oficiosamente, y personas que ahora mismo están en esos equipamientos, viven en esos equipamientos, que tenían que salir de allí en enero de 2024. Yo creo que esto está más que debatido, señor Luis. Mi pregunta es, ¿siguen, mantienen la fecha para que estas personas salgan, estas asociaciones salgan de esos equipamientos actualmente? Simplemente decirle, cuando tengamos todo en proceso y aprobado, tendremos los sitios, porque tenemos ya los sitios calculados donde pueden ir estas familias. Gracias, alcalde. Me da la impresión, ¿no?, que lo puedo afirmar, que lo que intenta parece que es confundir a la gente o intentar, no sé, intentar de alguna forma desviar la atención, la atención que tiene la gente ahora mismo con estas propuestas que hacemos en materia de vivienda, porque, claro, es más que evidente que si esto sale adelante, que va a salir adelante, por mucha traga que ponga con los plazos y con las asociaciones y con tal, va a salir adelante, como es lógico, denotará un fracaso absoluto por su parte, porque quedará demostrado que se podían hacer las viviendas cuando usted estaba gobernando y no las hizo. Y no las hizo, porque lo que estamos utilizando es exactamente lo mismo que había cuando usted gobernaba. No confunda más a la gente ni intente confundir, no es que las viviendas se van a hacer, que van a hacer y con las asociaciones, lo que pasa que, insisto, por la intención de aprovechar esta subvención, aquí tenemos todos los frentes abiertos. Aquí no estamos dando un paso y una vez que hemos dado uno comenzamos con el otro. Aquí estamos todos andando y se están haciendo los pliegos, se están manteniendo reuniones con las asociaciones, se están manteniendo que ya se han tenido unas reuniones ya con los vecinos, una primera reunión con los vecinos. O sea, todo está funcionando a la vez. No vamos a esperar, insisto, a dar un paso para después poder dar el siguiente. ¿Por qué? Porque nos corren los plazos y vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacernos y cumplir con los requisitos que exige esta subvención y que no se pierda. Pero insisto que es que es una necesidad tan imperiosa en este municipio la vivienda que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando, que si podemos aprovechar esta subvención la aprovecharemos, si no intentaremos aprovechar otra y si no ya buscaremos la forma. Pero no intente desolucionar más a la gente ni quitar... Oiga, porque las viviendas las vamos a hacer. Sé que es para usted un barapalo, sé que es un palo bastante gordividente. Pero que... ¿Qué es lo que hay? Creo que este punto está más que debatido. Y este punto vendrá muchas más veces al Pleno. Muchas gracias. En lo que hay denota la gran, digamos, conciliación que hay en este aspecto, en esta... en esta... Por favor. ¿Puedo seguir? Bueno. Quiero decir que en lo que hay denota el carácter y la conciliación que se lleva aquí en este ayuntamiento actualmente. En lo que hay no creo que la forma de terminar una exposición a un grupo de la oposición que lo único que está diciendo y lo único que está pidiendo es información al respecto. Y no diga que nosotros estamos poniendo pegas porque las pegas no las ponemos nosotros. No le haga usted entender a la ciudadanía que nosotros estamos poniendo los plazos... Señor Ruiz, estamos hablando de preguntas y respuestas. Usted está ahora haciendo una exposición como si estuviera aquí en un coloquio de la hermandad de un coloquio... ¿Es verdad, señor presidente? Señor alcalde, lo que se ha dicho aquí es que nosotros estamos poniendo trabas o pegas a esta cuestión cuando nosotros evidentemente lo que estamos es consultando y preguntando sobre este tema y le digamos los plazos y la tramitación que ha querido hacer ver el señor portavoz de Nuevo Aire que nosotros estamos poniendo esas pegas es que esas pegas existen y no es que sean pegas es la tramitación de este expediente por lo tanto lo que queremos es que se sea transparente en esta cuestión y lo que ya les he dicho anteriormente sí en el caso hipotético de que no se pudiera porque no se pueda desarrollar esto y esto estuviera ya prácticamente terminado con un acuerdo con los vecinos un acuerdo con las hermandades un acuerdo con con la con las asociaciones tenemos ya tienen digamos la la financiación tienen la financiación tienen las licitaciones hechas y lo único que quedaría es la licitación del proyecto y eso por lo que sea por los plazos que no es que le estáis poniendo yo las pegas y por los plazos que se dieran no se pudiera terminar como pasó con la espadaña y con muchos proyectos que le ha pasado a usted le digo que nosotros ya le digo yo aquí y se lo digo que no vamos a hacer como han hecho se ha hecho desde este equipo de gobierno desechar una cuestión para simplemente argumentar lo que se ha argumentado aquí que nosotros no hemos hecho vivienda porque no hemos querido porque no hemos hecho nada y es mentira eso penaliza a la ciudadanía por lo tanto creo que es un error garrafal para la ciudadanía que se haya desechado todo lo que se ha hecho en vivienda en tarifa para y ser otro estamos repitiendo lo mismo estamos repitiendo lo mismo no no déjeme terminar porque ya digo no pero es que ha terminado ya es que ya hemos hecho el desarrollo la pregunta y la respuesta mi pregunta es ¿por qué no se ha avanzado y se ha aprovechado el trabajo ya realizado y se ha trabajado en paralelo en varios proyectos es decir en este y en otros más como que ya estaban iniciados puede decir usted que es proyecto sí se lo hemos indicado en varias ocasiones y le hemos dicho en varias ocasiones cómo podían avanzar en ello y no se ha querido 55 viviendas 30 viviendas vale otra vez más otra vez usted con la 55 viviendas esa no está la pregunta y no la voy a responder ahora no, señor alcalde señor alcalde porque ya se lo ha dicho señor alcalde señor alcalde no le voy a responder la pregunta no 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 las 55 viviendas ya han dado aquí bastante ruido no eso tiene usted alguna pregunta más pues venga te doy la palabra lo que no es posible señor alcalde es que usted me pregunte le conteste y a usted no le gusta la respuesta si no le gusta no pregunte si no le gusta lo que le voy a contestar no lo pregunte y le ha dicho usted que otra vez con los 55 viviendas que no tiene otra si no le gusta no lo pregunte es que usted me ha preguntado y yo le he contestado y me ha quitado hombre vaya es que no si no le gusta lo que le voy a contestar no pregunte porque está claro que es una realidad y ahí está realmente me pregunto porque no ha visto esos proyectos de vivienda en el ayuntamiento no lo ha visto pero no los ha visto porque no ha querido verlos porque no se ha informado y se quedaron paradas desgraciadamente no se ha informado para los ciudadanos ahora hubieran estado ahí usted lo hubiera comenzado lo hubiéramos terminado nosotros ahora no se ha informado bien no se ha informado bien por lo tanto entiendo que aquí hay un trabajo hecho que no se ha continuado ¿puede continuar? por alusión yo no he hecho ninguna alusión señor alcalde yo no he hecho ninguna alusión señor alcalde señor alcalde yo no he hecho ninguna alusión y usted anteriormente hace un rato se refería a mí como que yo no decía la verdad pero usted usted se está se está se está escuchando bien lo que usted está diciendo que usted tenía proyectos avanzados en materia de vivienda si no había no había ni una delegación de vivienda no había ni ni un expediente abierto ni una carpeta abierta en el programa de gestión municipal sobre vivienda que usted tenía proyectos lo único que tiene es un proyecto fracasado de 55 viviendas porque no supo gestionarlo bien porque precisamente no oyó a quien tenía que haber oído sobre la situación de aquella parcela que usted la estuvo ocultando durante desde el año 2017 y sabiendo en vez de resolverlo antes en vez de resolverlo antes y después avanzar en el proyecto de las 50 viviendas ocultó qué es lo que escondía esa parcela y aún así lanzó el proyecto y nosotros estamos trabajando en eso también porque estamos insistiendo continuamente estamos insistiendo continuamente para que se desbloquee esta situación porque no lo hemos dejado no lo hemos dejado dormir ahí el sueño de los justos nosotros estamos trabajando continuamente porque estamos intentando desbloquear esta situación porque hasta que no se desbloquee no se va a dejar pero usted va a decir que usted tenía proyectos sobre vivienda aquí en Tarifa aquí en Tarifa no había absolutamente nada en materia de vivienda y se lo digo ya y se lo digo ya y se lo afirmo yo creo que está más que debatido este punto gracias ¿alguna pregunta más? me parece primero por un lado que porque se hable de un tono chulesco en el ayuntamiento se tenga más razón no lo tiene no tiene por qué ser así por lo tanto yo estoy manteniendo la forma en este aspecto se ha vuelto a explicar la versión la versión se acaba de dar la versión no interrumpir por favor y eso es lo más importante mantener el orden y la educación sí yo creo que sí se acaba de dar la versión sobre el tema de la 55 que no se había hecho nada pues ya hay un proyecto hay terminado se acaba de dar la versión de las 30 viviendas que ya le hemos ya hemos indicado que esas 30 viviendas en principio no estaban el suelo no existía porque se lo iba a vender lo iba a monetarizar el ayuntamiento y nosotros lo recuperamos y ya teníamos un compromiso comprovisa para desarrollar esas viviendas por lo tanto se ha hecho también se ha aprobado ese registro de demandantes que ahora mismo está en vigor se ha aprobado por nuestra parte porque estaba obsoleto y se ha aprobado en este ayuntamiento también se consiguió más de 24 viviendas más porque no se monetarizó el 10% de la de la de metrobases y por lo tanto en vez de 52 son 76 viviendas en en metrobases y por lo tanto no se puede decir es mentira como la copa un pino decía eso por una forma chulesca que se diga es así no hay más la verdad todo tiene un camino señor portavoz yo creo que la pregunta ha quedado ya más que debatida porque usted está mostrando ya más que una pregunta en un debate y yo creo que no yo no he entrado yo no he entrado en ese debate usted ha empezado con esa pregunta le ha dado la palabra al señor portavoz de Nuevo Jair le ha dado usted la palabra al señor portavoz de Nuevo Jair cuando dice que no hay nada y hay algo por mucho que se repita una mentira no va a ser verdad eso es así de simple pues vamos a dejarlo ¿puedo seguir? ¿puedo seguir? bueno sigo por favor sí otra pregunta voy a por favor por favor sí tengo más preguntas por favor por favor por favor por favor bueno ahora quería preguntar sobre el pacto de gobierno PP Nuevo Jair ¿vale? y estas preguntas van directas al propio alcalde ¿a qué se refiere con el pacto? pues ahora le voy a preguntar por ella efectivamente por la situación del pacto ¿está usted de acuerdo con las afirmaciones de su teniente alcalde en la que dice que hay una denuncia que la denuncia sobre la denuncia que se hizo por parte de tres funcionarios de este ayuntamiento sobre en este caso falsificación documental ¿está usted de acuerdo con que las afirmaciones de su primer teniente alcalde les recuerdo que dice que esto fue una vendetta y leo textualmente está aquí en la prensa no estoy yo no estoy yo inventándome nada porque puede ser que incluso haya alguien en esta que diga vaya usted a la meroteca hay ido a la meroteca esto es una vendetta por parte de los técnicos es decir los técnicos que denunciaron mediante una denuncia falsa se acusa a los técnicos que hicieron esta denuncia que es una denuncia falsa se dice públicamente por parte del primer teniente alcalde basada en una o en un borrador no en un documento oficial que solo se busca hacer daño al consistorio o sea que los funcionarios estaban intentando hacerle daño al consistorio a nuevos aires a un partido concreto porque van a por ellos y a mí en este caso al propio primer teniente alcalde que en realidad hasta donde yo sé la falsificación la posibilidad de esta falsificación no dependía de su área pero él cree que es a él por lo tanto creo que estas afirmaciones como he comentado antes han entredicho la honorabilidad y buen hacer de los funcionarios actuales los que tiene usted en este ayuntamiento de la administración y por lo tanto no se puede dar por normal ni normalizar estas graves acusaciones y no se han tomado absolutamente ninguna medida ninguna porque le pregunto ¿se ha abierto el expediente informativo para aclarar por un lado porque ya esto es grave para aclarar por un lado ¿qué ha pasado con esa falsificación documental como ha denunciado en este caso tres funcionarios de este ayuntamiento que le hacen caso a los funcionarios de este ayuntamiento aquí se ha respaldado un funcionario continuamente continuamente en este pleno incluso el propio primer teniente alcalde ha dicho que los técnicos lo que dicen los técnicos va a misa lo dijo en el primer punto por lo tanto esto también lo han dicho los técnicos lo que quiero decir es que no se ha abierto ese expediente informativo o se ha abierto ese expediente informativo para saber qué ha pasado primero si ha habido falsificación documental porque nadie lo ha negado pero si ha habido donde ha habido si ha habido más expedientes alterados en este ayuntamiento y sobre todo si verdaderamente lo que es grave si por un lado los funcionarios en este caso están pues trabajando en contra del consistorio donde trabajan trabajando en contra de un partido concreto y trabajando en contra de un primer teniente alcalde eso no es normal por lo tanto el señor alcalde que es usted que es el máximo responsable debe desacreditar o digamos en este caso digamos no digamos renunciar o debatir o rebatir estas 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 afirmaciones y si lo deja sin decir nada y además no hace nada entendemos que está desprestigiando el digamos el buen nombre de este ayuntamiento señor alcalde no tengo ninguna duda de los funcionarios sé que cumplen totalmente con su misión y sobre este tema se tendrá que ir esclareciendo conforme vaya pasando eso y más respuestas se las daré a usted por escrito porque ahora mismo desde el ayuntamiento desde la alcaldía no hemos levantado ningún expediente con ningún consejado no es normal que no es una anomalía democrática que un primer teniente alcalde de este ayuntamiento haga estas acusaciones a funcionarios de este ayuntamiento y el primer el primer responsable de este ayuntamiento no haya salido al paso diciendo que esto mismo que ha dicho usted lo haya dicho públicamente porque eso ha quedado ahí y por lo tanto lo que tampoco es normal es que no se haya abierto un expediente informativo a la altura que estamos creemos que eso se tiene que hacer de forma inmediata porque si no tendremos nosotros que tomar otras actuaciones porque le hemos dado el tiempo suficiente para que se pudiera abrir este expediente informativo como por aquello de buscar ejemplos como nosotros tuvimos que hacer hicimos cuando hubo un problema de bueno de prestigio en unas oposiciones en este ayuntamiento y nosotros abrimos un expediente informativo que me dolió en el alma tener que abrirlo pero como responsable responsable de este ayuntamiento y de esta institución lo hice y me dolió en el alma pero lo hice porque hay que tomar decisiones eso es lo que le pido que tome decisiones y haga algo concretamente es que no llevaba la firma del concejal en este expediente no pero es verdad es que no no llevaba y le puedo dar la palabra a él para que lo explique si quiere no llevaba este expediente no lo subió el concejal si yo no si yo no si para esclarecerlo vamos a ver señor alcalde si para esclarecerlo lo que tiene que esclarecerlo lo que tiene que esclarecerlo se hace a través de un de un informe de un expediente informativo está regulado y se tiene que abrir le estamos pidiendo cuando va a abrir ese expediente y si lo va a abrir porque me ha dicho que no lo ha abierto va a abrir ese expediente informativo en breve mañana mismo le contesto usted por escrito vale pues entonces eso es una cuestión que usted me está dando larga muchas gracias seguimos sigo si yo con la venia como bien sabe vale como bien sabe este asunto está judicializado aquí no es que no se esté haciendo nada vale este asunto está judicializado y lo mismo se puede abrir un expediente informativo ahora que se puede abrir un expediente ya no solo informativo sino directamente disciplinario en el caso que diera lugar porque quede probado quede probado en sede judicial que efectivamente había una falsificación cosa que es mi mi parecer el mío que no me lo impone nadie el mío vale y que no comparto y que no comparto los términos de la denuncia que se planteó y que pasa que estoy renunciando a algo que que me quiere decir con eso que estoy renunciando a algo que pregunto es que no sé me muestra que me está enseñando la portada como si estuviese yo diciendo algo que no sé que no sé que lo que pretende que quiere es que no lo entiendo por eso digo que la cuestión está judicializada y no por eso y no por eso se va a dejar de hacer lo que lo que se tenga que hacer y este y esta corporación este equipo bueno perdón este equipo de gobierno también tomará las medidas que tenga que tomar pero no solo en esta y en otras cuestiones vamos eso que no quepa la menor duda no sé por qué lo está por qué lo está poniendo en cuestión cuando se ha dicho cuando he levantado el papel por si lo voy a decir es verdad que he visto que está muy chico por lo tanto no lo verá lo he dicho verbalmente que no es su parecer ha afirmado como primer teniente de alcalde no como un ciudadano cualquiera es que es primer teniente de alcalde y lo ha dicho he dicho que es una vendetta por parte de los técnicos mediante una denuncia falsa esto lo dice el primer teniente de alcalde de este ayuntamiento y usted no lo ha desacreditado ni lo ha contradicho cuando se dice que esto está judicializado sí pero que eso ya tenemos ya le he dicho que hay experiencias previas nosotros abrimos ese expediente informativo y derivado de ese expediente informativo se puede hacer pero que el expediente informativo puede abrir el expediente informativo el expediente informativo se tiene y se debe y debería haberlo abierto ya debería haberlo abierto ya debería haberlo abierto ya para aclarar lo que ha pasado debería haberlo hecho y máxime 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 cuando ha habido unas declaraciones de su primer teniente de alcalde en este sentido por lo tanto no se ampare en que hay un proceso judicial eso es incierto usted no está abriendo ese expediente informativo porque no quiere porque entiendo que tendrá algo que ocultar y por lo tanto es cómplice pero que le digo que el expediente informativo el expediente informativo no está supeditado el expediente informativo no está supeditado a ese a ese procedimiento judicial se puede abrir ese expediente informativo y se debería haber abierto máxime con las declaraciones graves declaraciones que ha hecho su primer teniente alcalde públicamente continúo sabía usted no deje ya de hacerle preguntas al señor alcalde porque este grupo político no se va a pronunciar hasta que no se pronuncie la justicia porque usted no es juez cuando lo haga un juez entonces vuelvo a lo que estaba diciendo antes no sé el tono en el que se habla a esta bancada por lo tanto a mí como portavoz creo que es un tono que no es el adecuado porque yo no estoy llevando el tono ni elevando el tono en otras cuestiones en estas cuestiones estoy hablando de forma cortés cortés en este caso y creo que de esta forma como se habla creo que no es de recibo que se trate así en este caso a la oposición por lo tanto creo que es una falta de respeto importante no solo a nosotros como personas sino a los quienes representamos muchas gracias sigo con la pregunta ¿sabía usted señor alcalde que su primer teniente de alcalde había reclamado su primer teniente de alcalde había reclamado al consistorio del que hoy forma parte más de 75.000 euros que tendremos que pagar los tarifeños y tarifeñas por un problema que un altercado que tuvo precisamente con usted ¿sabía usted que el concejal lo está reclamando a día de hoy? Le podría decir que le voy a contestar por escrito pero le digo que el problema no lo tuvo por mí el problema lo tuvo con el alcalde que había en ese momento lo estaba esperando sentencia la sentencia que en este caso otra cosa es que tuviera una denuncia pero no un problema conmigo el problema lo tuvo el alcalde actual le voy a leer la literalidad de la sentencia que condenó al anterior alcalde del Partido Popular Juan Andrés Gil a un año y ocho meses y así como a diez años de inhabilitación le leo la literalidad la multa se realizó por el agente 60-56 a través de la PDA esto viene en la sentencia y unos momentos después los agentes 60-56 y 60-22 en este caso creo que está presente en la sala en su día pasaron por la puerta del asilo de ancianos de Tarifa donde se encontraron con el concejal de turismo José Antonio Santos esto dice la sentencia propietario del vehículo antes de escrito que no lo voy a leer toda la sentencia pero que se comenta que se puso la denuncia en un lugar donde no tenía que estar estacionada la cabalgata de Reyes ¿vale? propietario de este vehículo a quien el agente 60-22 presente en este en esta sala de pleno se dirigió para indicarle se dirigió para indicarle que su vehículo había sido sancionado por la infracción cometida el concejal en este caso usted porque usted concejal de turismo y aquí lo pone en la sentencia respondió a la gente con amenazas y advertencias de represalia sobre la multa eso lo dice la sentencia aquí lo dice mire mire usted aquí lo pone en la sentencia esto no es la verdad porque me acuerdo que está dejando bueno porque además el concejal no pone ahí que iba con un pie escallolado que no podía con un pie ahí aquí lo pone aquí lo pone aquí lo pone aquí lo pone la sentencia sentencia recoge textualmente los hechos bueno en definitiva yo lo que le pregunto yo lo que pregunto porque usted ha saltado el petenera y quería aclararlo le pregunto usted sabía que a día de hoy está reclamando las tarifenas y tarifenas 75.000 euros por esos hechos vale estoy preguntándole a usted directamente señor alcalde faltaría más porque vamos esto me parece ya de lo más silencial esto es llegar ya a las clovacas ya de lo que puede de lo que puede ser la política cuando se acaban los argumentos políticos ya entramos en lo personal y seguro seguro y me apuesto lo que sea a que seguro que pondrán a funcionar la maquinaria el poder público para que vayan en contra mía en contra mía porque ya se están metiendo en cuestiones en cuestiones personales es a lo que nos tenía acostumbrados en este país lamentablemente para lo que utilizáis el poder es muy lamentable para lo que utilizáis los hechos cuando se producen estas reclamaciones son por hechos que ocurren hace nueve años nueve años la reclamación esa que usted hace referencia hace más de tres que yo no tenía ni intención siquiera de formar parte de la política no tenía ni se me pasaba por la cabeza ni se me pasaba por la cabeza hace más de tres pero sin embargo las indemnizaciones que pagan los ciudadanos ¿qué son? las que usted a los que usted señala a los que usted dice porque aquí tengo yo dos indemnizaciones solicitadas por usted y firmadas por su compañera María Manella aquí hay dos indemnizaciones cuando usted era alcalde usted si estaba en política ¿a usted no le dolía que esto se lo pagaran los ciudadanos? ¿a usted no le dolía que esto se lo pagaran los ciudadanos? a usted nada más que le duele a los ciudadanos nada más que le va a doler lo que usted diga lo que usted diga pero estas indemnizaciones que usted solicitaba y que cobraba pero que usted cobraba esta no les duele esta no les duele esta no les duele que mire usted si no se llega a sacar lo mío jamás se me hubiera pasado por la cabeza sacar esto porque entiendo que está en su derecho lo mismo que yo cuando me ocurrió lo que me ocurrió estoy en mi derecho y ese derecho no lo he perdido por entrar en política ese derecho no lo he perdido por entrar en política e insisto y esto no lo habría sacado porque entiendo que está en su derecho de solicitarla y les pertenece pero hombre ya ha puesto a dolerle a los ciudadanos a dolerle a los ciudadanos lo que tiene que pagar indemnizaciones usted bien que las cobraba usted bien que las cobraba y no las dejaba pasar gracias bueno primero pido tranquilidad sosiego en este ayuntamiento porque yo lo que estoy yo lo que estoy yo lo que estoy digamos expresándonos eso no no cuidado yo no otra vez bueno por favor vamos vamos a mantener el orden venga por favor 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 no he ido a lo personal 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 Pero por favor, ¿qué es? Si yo no he levantado el tono, yo no he levantado el tono, yo no he dicho nada. Estoy… no, vamos a ver, señor alcalde. No, no, pero vamos a ver, yo no, me puede, me puede, yo no… Pero, eh, Luis, ¿por qué os levantáis? Pero pedís permiso, ¿no? Javier, es que… Pues yo creo que primero, por un lado, se ha comentado que hay unas indemnizaciones por mi parte solicitadas que creo que debería de enseñarlas porque es en el ejercicio de mi actuación, en el ejercicio, en el ejercicio… No, bueno, pues yo sí, en el ejercicio, no, efectivamente, usted lo hacía como ciudadano en su derecho, como ciudadano en su derecho. No, 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 yo sé, yo sé que yo, de verdad, de verdad que no, eso… Jorge, eso no, eso no. Jorge, por favor, ¿eh? Me parece, me parece, me parece que no está, no es de recibo, no es de recibo lo que se está viviendo aquí en este ayuntamiento, ¿eh? Sí, pero… No es de recibo, ¿eh? Esto que estamos viviendo ahora en nuestro ayuntamiento no es de recibo. No es de recibo porque nos metemos en cuestiones que a veces no son. No, 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 vamos a ver, yo lo que le estoy preguntando, esto, esto… Si la pregunta fuera más concisa ya está. Es que esta pregunta… Si me la he hecho, yo le he dicho, de la contenta de la primera un grito, pero usted lo ha vuelto a repetir y a repetir. No, 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 no me diga que no, 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 señor alcalde, 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 vamos a ver, déjame. Pero vamos a ver, señor alcalde, sí, de verdad, es que sí es imposible, sí es imposible ordenar el tema. Yo lo que he hecho es una pregunta sobre algo, sobre algo… Esperamos, Pepe, señor alcalde, yo he hecho una pregunta sobre algo, sobre algo que es público, que es público. Yo no he sacado aquí nada que no sea público, esto es público. Por favor, un momento, por favor, por favor, un respeto. El partido, el equipo de gobierno se queda aquí hasta que se levante la sesión, por favor. Muchas gracias. Creo que lo que nosotros hemos ido desgragando aquí y preguntando, porque creo que es importante que… ¿Por qué era la pregunta esta? Porque entendíamos que si usted tenía conocimiento, no creemos que podría ser un conflicto de intereses, creemos que puede ser un conflicto de intereses entre el primer teniente alcalde, que forma parte del ayuntamiento, que pida una subvención, o sea, una indemnización, cuando todavía es, digamos, forma parte de esa Administración. Podría haber un conflicto de intereses. Por eso hemos hecho esta pregunta, por eso le hemos preguntado si usted lo sabía, por eso hemos preguntado si usted se ha asesorado jurídicamente sobre este tema y para, digamos, en este caso, aconsejar a su compañero en el equipo de gobierno que, en este caso, no sé qué la mente. Porque, además, ha comentado que eso no es una cuestión suya, sino que es de su abogado. Por lo tanto, entiendo que él ha pasado página. Parece, parecía que había pasado página, pero yo entiendo que esto no sé por dónde ha salido. Entonces, lo que quiero decirle… Te digo, vamos a ver. Le he dicho que le contestaría por escrito. Perfecto. Le he dicho que yo no tenía constancia exactamente. Del rumor que he oído, me he ido directamente a hablar con un abogado de mi partido. Si esto podía tener excepciones. Me dicen que es una cosa atrasada, que si el juicio ha salido ahora, que él no se ha presentado al juicio, que él no ha asistido al juicio… Pero su abogado sí. ¿Eh? ¿Qué iría el abogado? Yo entiendo que el abogado irá, si él le ha dicho que vaya. Es su representación. ¿Eh? Es evidente. Es evidente. Es su representación. Yo entiendo… Si esto lo tenía olvidado, no lo tenía olvidado. ¿Cuál es la cuestión? Yo, por mi parte, sí lo tenía olvidado. Y te voy a decir más. La pregunta en la puerta del asilo es, me dice, tu coche lo hemos denunciado. No sé… Pero si yo no quiero que… Y ahí no sé si no puede poner igual. Si yo he entrado… ¿Me permite un momento? ¿Me puede permitir un momento? Señor alcalde. Si me deja que te conteste… Espera un momento, señor alcalde. Pero si me deja que te conteste… Espera un momento, señor alcalde. Pero ¿por qué tengo que esperarme yo y tú no? Antes de que diga… Pero es que yo he entrado en esta cuestión porque usted me ha dicho que no… Que no… Usted no ha tenido nunca un altercado con él. Y por eso lo he traído. Porque entendía que… Pero que yo no he entrado en ese debate. ¿Ha entrado usted…? El altercado no tuvo el alcalde actual que había en aquel momento. Pero… A mí simplemente le he denunciado a mi coche, que estaba desde las 12 de la mañana, sin cobrar gasolina, sin cronada, puesto al servicio público de los Reyes Magos. Con un software. Pero… Que yo no entro, que yo no entro en eso o no. Yo le digo que es lo que… Yo fui a oír, este niño creo que vino conmigo, no sé. Allí estuvo cinco minutos. Que yo es lo que hay. Vamos, evidentemente usted no está dentro de la sentencia porque evidentemente usted está fuera de este debate. Pero la sentencia, la sentencia, así lo dice textualmente. Y eso es lo que he leído aquí después de que usted… Lo digo para que se aclare, porque parece que es que yo he venido aquí. Es que después de que usted me haya dicho que usted no ha tenido un altercado. Pero si lo dice la sentencia, es literal. Por lo tanto, es lo que he dicho yo aquí. Yo qué culpa tengo de que lo diga literal la sentencia. Es que lo dice y lo tengo aquí en la documentación. Es que yo lo único que expreso las cosas. Bueno, pues continúo. No quiero entrar en debate de esto, pero yo creo que… Continúo. Yo voy a terminar. Tengo tres cuestiones más que creo que son importantes. No, 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 a mí 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 no. Oye, por favor, ¿vamos a mantener el orden? A mí no, 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 por favor, le rogaría que fuera terminando con las preguntas. Pero vamos a ver, señor alcalde. Cuando hay preguntas, perdón, mis preguntas no han atentado hacia nadie. Yo lo he expresado aquí era todo público. Sanjao el tema. Siga usted la pregunta siguiente, por favor. Lo que no puedo permitir es que se me acuse de algo en este… Creo que se tiene que rectificar porque eso está en el acta. Creo que se debería retirar del acta. Se le está acusando a usted que no para de hacer… Que ha sacado la pregunta. No, no, que creo que eso se debería retirar del acta. Se debería rectificar porque eso es mentira. Se debería rectificar. No es así. No es así. Por lo tanto, creo que la concejala Rocío debería rectificar porque eso va a permanecer en el acta. Y eso no es así. Lo que usted me ha dicho ahora mismo, que hay que ser más humano, que tiene muy mala leche… No tenía el micro abierto. Y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. No ha salido porque no está el micro abierto. Eso no se hace. ¿Recificó usted cuando mandó a mi compañero a la ganaña de la lengua? ¿Eh? Y lo ridiculizó aquí públicamente. Pero vamos a ver. Tampoco está saliendo. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Rocío. Pero vamos a ver. Que eso lo está costando ahora que no tiene el micro encendido. Pero vamos a ver. Oye, por favor. Si queremos que todo coste rastro, tiene que estar el micro encendido. Pero vamos a ver. De verdad. De verdad. Aquí nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Nosotros, cuando hace alusión a una cuestión antigua, que además, evidentemente, eso tiene un contexto. Y el contexto es que, primero, el concejal se cachondea de mí. Primero se cachondea de mí. Por favor, vamos a mantener el orden. Paco. Vamos a seguir la siguiente pregunta, por favor. Pero, señor alcalde, señor alcalde. Está entrando en un debate. Señor alcalde, pero si es que vamos a ver. Lo que quiero decir, lo que quiero expresar es que no puede quedar en el aire lo que se me dice aquí como si fuera una verdad. Lo que quiero es calentar la cosa. Ahora que sí lo he dicho en otro edad. No, evidentemente, yo lo que quiero expresar aquí es que el pacto que se tiene ahora mismo, que iba a comentar en el sentido también del convenio de Gran Parcela, que también tuvo su trascendencia social importante y, además, se quiso vender las bondades de este tema con una afirmación, una afirmación que también se hizo por parte del primer teniente alcalde, en la que se dice una cosa que después dijo que se mirara en la biblioteca y, efectivamente, eso lo dijo. Y, además, usted lo reafirma en su contestación por escrito, diciendo que no tiene que estar de acuerdo con las afirmaciones. Por lo tanto, me dice que eso es verdad. Por lo tanto, no cree usted, porque es lo que le digo, es que usted es el alcalde. Es el primer, digamos, el máximo representante de esta institución, de este ayuntamiento. Bueno, no cree usted que debería haber desmentido, creo, que, igual que en la anterior pregunta, le digo, ¿no cree usted que debería haber desmentido esas afirmaciones como máximo responsable de la institución, dada la trascendencia y la alarma social que crearon? Porque, además, si no la desmiente, puede pasar lo que le pasó a su concejala de Educación, que se la creyó y metió la pata en el mismo pleno. Por lo tanto, usted tendría que desmentirlo. Está aludiendo a la concejala de Educación. Claro, porque en el pleno se le pidió por parte del concejal, vamos, está en el acta, en el pleno se le dijo, pero ¿por qué la concejala no ha desmentido o no ha salido a desmentir las afirmaciones del señor concejal, del primer teniente alcalde? Y la concejal dijo que eso era mentira. No la había, digamos, desmentido porque esas afirmaciones eran mentiras. No las había dicho el concejal. Y sí las dijo. Y, por lo tanto, metió la pata. Porque usted, como máximo responsable, no las desmintió. Y eso es un problema grave de coordinación, un problema grave dentro del pacto de gobierno. Porque yo pensaba, y yo dije que era incierto, porque yo no había visto esas declaraciones. Y yo no tengo que desmentir las palabras de nadie. Yo respondo por lo que digo yo y por mis actos, pero no por lo de los demás. No me tienen que venir a pedir explicaciones a mí de lo que dice otra persona. Eso. Eso es lo que pasa, Paco. Usted es la concejala de Educación. Por lo tanto, se le pide explicaciones sobre un tema de educación de su propio equipo de gobierno. Es lógico que se le pida. Es lógico. Y es lógico que usted, en este caso, tenga que darlas porque está dentro del equipo de gobierno y ha hecho unas afirmaciones graves que ha montado mucha alarma social. Por lo tanto, en vez de decir yo no me hago cargo de esas afirmaciones, es que no me tengo por qué apretar. Sí, pero es que usted no dijo eso. Es que usted no dijo eso. Porque yo pensaba, y el que tiene boca, por favor, vende. Sí, pero a eso voy. A eso voy. Un momentito y termino. Y ya le dejo a usted decir que yo lo que digo es que si hubieran sido desmentidas desde el primer momento por el responsable, es decir, eso no es cierto, porque él estaba al lado de alguna de esas afirmaciones, estuvo al lado. Por lo tanto, puede decir, eso no es cierto. Esas afirmaciones se hicieron, como se ha dicho aquí, en otras ocasiones, pues se hicieron. Usted no diría de primera, no digo no lo desmiento porque eso es mentira. No sé si me explico. Hombre, es que yo no lo he manifestado. Y yo no he escuchado a esa persona hacer esas manifestaciones. Por lo tanto, te tengo que decir, es mentira, es incierto. No, 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 no. Pero no tienes que ver, no tienes que ver, no tienes que ver. La mala, es que la cosa es que cuando tú quieres que alguien te explique algo, le pides explicación a esa persona, no a otra. Es que yo no, te vuelvo a repetir, señor Ruiz, que yo no tengo que responder por las declaraciones que hace otra persona. Bueno, aquí veo yo una pregunta más por escrito, que no la han hecho, me imagino que no la dan. Y si no hay más preguntas, se levanta la sección. No, no, no. No es por escrito, pero vamos. No, está dentro de la misma de Juan López de Mojés. Última pregunta, venga. Bueno, pues, después de todo lo que se ha visto aquí hoy, de forma clara, tajante, que no hay, digamos, un bienestar general ni en el equipo de gobierno ni en las acciones del equipo de gobierno. Ya digo que nosotros no hemos hablado ni hemos levantado el tono, pero así existe. Porque genera tensión todo lo que ha pasado en estos tiempos atrás. ¿Cómo es posible que usted, como máximo responsable, no haya, digamos, roto ya el pacto por todo lo que hemos conocido, por lo que se ha conocido y todo lo que se ha pasado? ¿A qué le tiene miedo? Porque a una moción de censura no será. A una moción de censura no será. Porque ya le he dicho, ya le he dicho… Usted sabe hacer la moción de censura, llegó el equipo de gobierno y empezó a gobernar Tarifa con una moción de censura. Me voy a terminar, me voy a terminar. Porque a una moción de censura no será. No va a haber, lo digo aquí públicamente, que se recogen actas. No va a haber moción de censura en este mandato. No va a haber, aunque usted rompa el pacto, no va a haber moción de censura. No dan los números. No va a haber moción de censura. Por lo tanto, usted gobernaría en minoría con sus siete concejales. No va a haber moción de censura. ¿No se ven capaces? Pues lo que le digo es que nosotros, como equipo de gobierno, como principal, o sea, nosotros como principales partidos de la oposición, nos comprometemos a seguir trabajando en beneficio de nuestros vecinos y vecinas en aquellas iniciativas que sean buenas para Tarifa. Por lo tanto, no tenga miedo, porque no sepa el que tenemos, porque moción de censura en este mandato no va a haber. Bueno, usted yo creo que ahora se ha equivocado y ha dicho que por este equipo de gobierno no va a hacer moción de censura. Yo creo que es un error, que lo puede tener cualquiera, pero yo no… Sí, ya me he dado cuenta que he ratificado. Lo que quiero decirle es que usted dice que no dan los números. Yo no sé los números que usted echa. A mí no me preocupa que haga una moción de censura. Si tengo yo que salir del ayuntamiento de la moción de censura, no me pasa nada. El pueblo nos puso aquí con un pacto. El pacto está ahora funcionando con sus problemas, digo que no, y con sus cosas. Pero, bueno, si intentamos limar las cosas, seguiremos. Y si vemos que no se puede limar, pues llegaremos hasta donde tengamos que llegar y es lo que hay. De momento, el pacto está funcionando y vamos a seguir funcionando. No hay más nada. Se levanta la excepción. Muchas gracias. 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 Gracias.